¿Cuál es tu opinión acerca de los últimos acontecimientos que se han observado, como la detención de Mireles en Michoacán, la detención de Marco Antonio Swastegui aquí en Guerrero, las detenciones que se han hecho en contra de elementos de la propia UCOEGO, de los sistemas de seguridad y justicia ciudadanos, es tan danada que algunos luchadores sociales incluso han señalado la criminalización de la lucha social. Creo que tenemos un sistema de gobierno que en vez de coayuvar con los ciudadanos, en vez de retomar la problemática de la sociedad, creo que lo que pretenden hacer es desarticular y hay una línea de desarticular todos los movimientos sociales. Yo creo que no nos deben ver como su enemigo, nos deben ver como un aliado para resolver los problemas o los conflictos sociales que tenemos en Guerrero en el país. Pero como hay una lucha de poder, hay una lucha económica, creo que ellos están centralizando todo y que lo que quieren es, a costa de lo que sea, mantenerse en el poder sin tomar en cuenta a los ciudadanos que para ellos están. Creo que hay una confusión y una mala visión de gobernar, porque en el país se le aplica la ley del más fuerte al débil y creo que a los verdaderos delincuentes que están operando en Pugne en Guerrero en el país, pues siguen. Entonces creo que es una mala acción, de mala fe, que esté actuando contra lo que de otra forma estamos contribuyendo con la tranquilidad en Guerrero. ¿No hay un enfrentamiento por parte de la UCOE hacia el gobierno? ¿No hay esa intención de venir contraviniendo lo que en determinado momento el gobierno con sus diferentes acciones viene realizando? Creo que nosotros no surgimos para confrontarnos, surgimos para resolver los grandes conflictos sociales. Quien busca la provocación son ellos para justificarse a una represión, pero nosotros no vamos a caer a la provocación del hostigamiento que hace el Estado. Yo creo que nosotros vamos a seguir buscando una salida pacífica de estos conflictos, porque al final de cuentas, para ellos los conflictos es negocio y para nosotros es un problema. Por eso nosotros vamos a evitar a caer en esa provocación y evitar a confrontarnos, porque no resolvemos las cosas con confrontarnos. Y creo que a nosotros nos queda bien claro el objetivo y la misión que tenemos que llevar como un puente, que es unión de pueblos y organización del Estado de Guerrero, es el nivel que estamos buscando unidad, nos estamos buscando confrontarnos. También en últimas fechas se ha observado como la CRAC se ha venido pulverizando, enfrentamientos entre ellos mismos, los grupos que al final de cuentas pretenden hacerse del control de algo que era un órgano así, comunitario, como al final de cuentas inició y del cual formaste parte. Efectivamente todo eso está pasando porque hay intereses externos detrás de cada grupo. Y creo que lamentamos porque la CRAC se fundó para restablecer el derecho de los pueblos que se le han negado durante años. La CRAC se fundó para buscar paz, buscar tranquilidad. Y la CRAC se fundó para su base fundamental, la CRAC son las asambleas. Creo que esa base se ha estado perdiendo, por eso hay mucho conflicto a lo que están usurpando a nombre de la CRAC. La CRAC no es lo que está confrontando, solo interés de grupos lo que está confrontando y utilizando una membresía que a los pueblos les costó mucho dinero, mucho sacrificio y mucho esfuerzo. También en últimas fechas hemos visto así como la emisión de una nueva constitución para el Estado de Guerrero. El día de ayer al vapor se legisla en materia electoral y parece ser que se dejan de lado precisamente las banderas que se han venido enarbolando de una elección por sus costumbres, de que sean los pueblos originarios, los poseedores de sus propios métodos de elección de autoridades y sus propios órganos de seguridad. ¿Qué queda de camino? Lo que queda, nos queda bien claro que los diputados como llegaron comprando votos, les representan a los intereses del recurso económico. Si quieren seguir teniendo el control del poder de la sociedad. Y creo que hoy los ciudadanos tenemos que reflexionar que los diputados no están defendiendo los intereses de la sociedad, están defendiendo los intereses de grupos, de los diferentes partidos. Quieren mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y creo que la ciudadanía, la ruta que nos toca hacer es unificarnos y discutir que los nuevos candidatos que se están postulando le debemos pedir cuál va a ser su proyecto político, tanto en el desarrollo de Guerrero como en la administración de los recursos públicos. Entonces creo que la sociedad debe evitar recibir bandejas, toros, bebidas, láminas para evitar ser fraccionados. Y necesitamos entender que hoy los congresos no están al servicio de la sociedad, están al servicio del más fuerte, están al servicio de un patrón. Creo que es lamentable que no se permita que la democracia se ejerza, la democracia participativa. Y nosotros traemos bastante minutos con los diputados sobre la creación de nuevos municipios, la elección pura y costumbre. La elección pura y costumbre no es otra cosa, es la asamblea de los pueblos, lo que tienen que decidir quién quiere que represente, no quién compra voto ni quién oferta el recurso público a diestra y siniestra. Creo que es muy importante cambiar el método de representante y el método de gobernar, porque parte de eso, de la compra de voto, es que por eso en Guerrero está creciendo la delincuencia, porque los candidatos compran voto y el último cuando ya son gobernantes, pues defiende los intereses quienes financiaron su campaña. En ese contexto, ¿dónde queda el proyecto del cuarto orden de gobierno? Pues nosotros vamos a seguir discutiendo y exigiendo que se nos respete el derecho, que nos remarca la ley 701 y este cuarto orden de gobierno. Por eso yo creo que la sociedad tiene que prepararse para cobrarse la factura en esta elección que se viene. Si no cambiamos la sociedad, no nos estemos quejando en la próxima elección. Necesitamos cambiar la sociedad porque ellos no van a querer cambiar. Quienes tenemos que cambiar es la sociedad porque somos los más lastimados, los más humillados, los más pisoteados por la delincuencia y los más frágiles. Por eso es muy importante hacer un frente común para que encontremos la tranquilidad en Guerrero y el desarrollo que se nos ha negado durante años. Hay señalamientos que han realizado que Bruno Plácido busca un puesto de elección popular para las próximas elecciones, ¿cierto? Yo creo que nosotros no podemos jugar con el sentimiento de la sociedad. Nosotros estamos participando y caminando con un sentir social. Y tampoco estamos queriendo utilizar esta fuerza. No creo que nos trata de utilizar porque la gente está harta de ser utilizada. Pero si los ciudadanos por acuerdo deciden, adelante. Si no, no es condicionante un puesto. Nosotros estamos haciendo este trabajo porque no podemos seguir permitiendo que los ciudadanos sean víctimas de todo tipo de abusos. Pero no es condicionante un puesto popular para estar enfrente. Creo que no es la intención. Nosotros tenemos un proyecto de hace 18 años que estamos trabajando. Y si de querer un puesto, ¿de cuándo ya lo hubiera hecho? También otro de los señalamientos es de que recibe financiamiento directo por parte del gobierno. Por parte del gobierno estatal, inclusive se ha señalado. Ahorita hay un diálogo con el gobierno porque yo estoy obligado, o el movimiento está obligado a dialogar con todo tipo de autoridades porque al final de cuentas no se busca confrontar, se busca reorientar un mal proyecto de gobierno. Pero solamente fuimos financiados el año pasado, no con recursos, sino con equipamiento, que se nos dio radio, vehículos. Es el único apoyo que hemos tenido. De ahí para allá no hemos tenido ningún apoyo económico por parte del gobierno. Efectivamente traigo una camioneta por una medida cautelar, pero no es porque se vendió el movimiento o porque ya estamos jugando con recursos. No creo que no solamente una medida cautelar por lo que pasó en Cachutenango. Y creo que eso es lo único que yo traigo. De ahí para allá no tenemos ningún financiamiento por el momento por parte del gobierno. Hemos tenido diálogo. Ahorita estamos en la etapa de que los municipios no den acta por reconocimiento del cabildo. Ya lo estamos haciendo. Ya Ayutla, Tecuanapa, Cruz Grande, ya entre mañana y pasado nos lo entrega San Marco. Un reconocimiento donde el cabildo reconoce el sistema de seguridad y seguridad ciudadana. Y de ahí vamos a trabajar, vamos a entregar las actas de nombramiento de cada policía. Pero financiamiento ni apoyo no hemos recibido. O sea, que nosotros, pues se mantiene el movimiento con la solidaridad de los mismos ciudadanos.